¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy les traigo un vídeo que me pidieron un montón, que es tips y rutina para el periodo. Son tips relacionados a la higiene, pero también como a cómo sentirnos más cómodas. Sé que me siguen chicas más chicas, un poco más chicas que yo, y también personas más grandes, pero bueno, me parece que son útiles para toda edad. Y son tanto cosas de higiene y de cuidado corporal como cosas para sentirnos más cómodas. Los primeros dos tips están relacionados y son mantener una buena higiene. Capaz son el lógico para muchas personas, pero hay como una creencia, no sé si es solo en Argentina o en otros países también, como no sé por qué, pero se dice como que no hay que bañarse porque hace mal. Eso no es verdad. De hecho, en mi caso y para mí es algo en lo que hay que prestar más atención incluso durante estos días del mes. Yo me baño dos veces por día y además intento usar jabones o cosas antibacteriales. Siento que, no sé, mi piel transpira más o algo así. Me gustan mucho estos dos que tengo, o sea, específicos con ese efecto antibacterial este y este que es nuevo. Me gustó bastante. No sé si sea idea mía, pero bueno, para mí sirven. Y después, otra cosa que hago mucho es prestarle especial atención al tema del skin care. Cuando nos está por venir, nos viene, tenemos como las hormonas muy descontroladas y capaz no salen más granitos. Trato de hacerme una mascarilla o usar algún tratamiento específico si tengo algún granito y bueno, evitar que me salgan más. Después, para durante el día y si me siguen, ya habrán visto, uso mucho toallitas húmedas. Me parecen muy útiles. Las uso para limpiar superficies. Así, hombre, tengo toallitas húmedas o algún tipo de toallitas y me parecen también súper útiles para esta ocasión. Si están en el colegio, en la facultad, en la oficina, están fuera de su casa y necesitan, bueno, para higienizarse bien, capaz el papel no les es suficiente, les súper recomiendo tener toallitas húmedas. Obviamente, esto capaz sí es más, lo tiene todo el mundo, pero armarse un buen kit de productos para tener como un kit de emergencia y lo van reponiendo durante todos los meses, no solo de productos de toallitas, sino también papel. Yo acá tengo algunos ibuprofenos, nada, cosas por si me llego a sentir mal. Y tiene que ser un bolsito que tengan siempre encima con ustedes. O sea, no importa si no es para esa ocasión, para ese día, porque nunca se sabe. Otro tip del que quería hablar y es algo capaz más abstracto es que hagan lo que ustedes se sientan cómodas. Yo sí, ahora hay toda una movida que yo la banco, por así decirlo, pero al mismo tiempo me parece que en algún punto es medio capaz feo para la gente, ¿no? Que digan, no, ¿cómo vas a usar, no sé, toallitas? Y bueno, no, eso hace mal al medio ambiente. Bueno, yo considero que tienen que hacerlo que les haga sentir más cómodas. Y si eso es usar toallitas, no tienen por qué sentirse culpables en un momento tan vulnerable del mes. Simplemente hay que ser conscientes y responsables. Yo por un tema de higiene y, bueno, de comodidad, siempre uso estas. Tengo algunos otros productos como tampones o la copita. La verdad no me gusta, no me resulta cómodo estar durante el día. Y bueno, me parece poco higiénico tener que sacármela en un baño público. A mí no me gusta, no las uso. Pero obviamente si a ustedes les resulta y les parece mejor, está totalmente perfecto. Otra cosa que yo implementé, que antes no hacía, es usar toallitas nocturnas. Yo antes pensaba que eran como, bueno, lo mismo y que capaz salían más caras. Pero les juro que son muy cómodas. O sea, son realmente más cómodas. Duermo como más segura, por así decirlo. Nada, también las uso a veces durante el día. Sí, sé que voy a estar más horas afuera y que no me voy a poder cambiar o no va a haber un baño. Me parecen un golazo y tampoco es que salen tanto más caras. Yo soy muy fan de esta marca. No es patrocinio ni nada. Me gusta mucho. Y nada, tengo también estas. Estas son, las compro las mismas hace como tres años desde que me vino por primera vez. Uso estas. Solamente estas. No sé, me encantan. Tienen como canales. No sé, son buenísimos. Bueno, hace poco como les digo, incorporé estas que son las de la noche. Y nada, se las recomiendo mucho. Otra cosa de la que veo que se habla bastante es obviamente usar almohadillas para el calor. Yo tengo varias. Tengo la bolsa esa que se llena con agua. Pero quería recomendarles estas que tienen como semillas. No sé específicamente qué semillas tienen estas. Pero sé que las semillas, distintas semillas cuando se calientan tienen distintos efectos. Algunos son como más calmantes. Con lavanda. Esta creo que tiene lavanda. Aparte de que huele súper lindo. Me gustan más este estilo o las mismas bolsas de agua que las almohadillas calientes. Porque siento que estas tienen peso. Entonces sirven más las otras. Las almohadillas de calor como que yo me las tengo que apretar para que efectivamente me alivie un poco el malestar. Estas me parecen mejor y creo que son mucho más baratas. También con respecto al tema de la comodidad. Les recomiendo no usar ropa muy ajustada en la cintura. Porque a veces capaz no se están sintiendo mal. Pero si se ponen ese tipo de ropa les puede doler más. Lo mismo que usar ropa cómoda, telas cómodas, ventilables. Que no hagan transpirar de más la piel. Que no la dañen. Yo también siempre leo sobre los efectos positivos que tiene el chocolate. No sé si será verdad. Pero a mí me gusta creer que sí. Así que les recomiendo comer chocolate amargo. A mí al menos me sirve mucho. No sé si será un efecto medio placebo. Pero yo sé que tengo hambre de chocolate todo el tiempo. Así que para mí sirve. Y bueno estos fueron algunos de mis tips. Basados en mi experiencia personal de los últimos años. Tampoco la verdad me vino hace tantos años. Pero sé que me siguen chicas un poco más chicas que yo. Así que bueno me parecieron consejos súper útiles. Y que a mí me hubiese gustado saber antes. Siempre recordando que lo más importante. No es hacer lo que digo yo o lo que dice otro. Sino lo que a ustedes les haga sentir cómodos, cómodas. Y si tienen más tips que les gustaría darme a mí o a los demás. Pueden dejarlos obviamente en los comentarios. Y los invito a que si les gustó el video. Y les gustan este tipo de tips. Rutinas, recomendaciones de productos. Se suscriban a mi canal. Que ya estamos por llegar a los 100.000 suscriptores. Y estoy muy contenta.